Hace dos semanas en esta cuenta publiqué un anuncio del episodio especial más grandioso de Tomate y Zanahoria, y a la semana siguiente publiqué un tráiler de dicho episodio. Pero ahora debo decir algo sobre ese tráiler de la semana pasada. ¡Era un troleo! Pero espera, antes de que me petéis a negativos y enviéis esta serie a la mierda, me explico mejor. Era un troleo las cuatro últimas frases del vídeo del tráiler, o sea estas. Ahora es cuando todo esto es un troleo y el episodio serán solo esas escenas sueltas sin contexto. No digas nada que aún es capaz de hacerlo. Sería un gran corte, ¿te imaginas? Después de toda esta expectación, seguro que se molestaría mucha gente, como cuando nos cancelaron durante nueve días. Bueno, cosas peores se han visto. Eso. El hecho de fingir que quizá el episodio era un troleo, ¡eso era el troleo! El episodio será real. Like si por un momento has pensado que de verdad el episodio era un troleo. Pero aún no está acabado porque es ¡extremadísimamente complicado! Muchísimo más de lo que imaginaba cuando lo escribí. Pero me niego a seguir retrasándolo, así que hoy no estará porque no está. Pero la semana que viene haré todo lo posible, dejaré de dormir si hace falta, porque no pienso permitir que se retrase más. Así que el próximo domingo, 8 de mayo, a menos que me muera o ocurra alguna catástrofe grave que lo impida, el especial de tomate y zanahoria episodio 42 estará terminado. Que por cierto, el 8 de mayo es una fecha especial porque hará exactamente un año que empecé a escribir esta serie. O sea, el primer episodio lo publiqué el 21 de junio, pero lo estaba haciendo desde el 8 de mayo. Así que, ¿qué mejor fecha para publicar el episodio especial que el día en que la serie cumple un año? Otro motivo más por el que no pienso retrasarme más. Pero ahora sí, aunque el episodio no está terminado, hay escenas que sí que lo están. Y ahora mismo se mostrará un adelanto exclusivo del episodio especial. Para quien no lo sepa, lo que significa adelanto exclusivo es que una escena aleatoria del episodio, que ya está terminada, la voy a mostrar ahora. Para así al menos enseñar aunque sea algo. Y esto no quede tan vacío. He escogido una escena de en medio, que no haga spoiler ni nada. Aún así, si alguien por si acaso prefiere no arriesgarse a un posible pequeño spoiler, pues que no la mire. Y se espere a ver el episodio entero de aquí a una semana. Pues allá va. El adelanto del especial empieza en 3, 2, 1... Esto no tiene final. Digo, principio. Lo que sea. Es como si llevara una eternidad en este túnel. Y a la vez es como si no hubiera pasado nada de tiempo. Siento que llevo aquí toda la vida. Y a la vez siento que acabo de llegar. ¡Es muy contradictorio! Oye, una ayudita, ¿no? Llévame al principio del túnel. ¡Gracias! ¡Gracias! 000 Amén.